¿Qué consiste el sistema institucional de educación a distancia? Fuimos convocados para empezar a plantear en qué consiste el sistema institucional de educación a distancia, que es el corazón, el centro de cómo se desarrolla la educación a distancia en las universidades. Una nueva normativa que ya está aprobada por el Consejo de Universidades, estamos esperando que el Ministerio emita la resolución, a partir de esa normativa se crea o se insta a las universidades a crear un sistema institucional de educación a distancia. Es decir, a partir de este sistema, todas las carreras de educación a distancia que la universidad cree, tienen que estar enmarcadas en ese sistema. Para eso es la reunión de hoy, para constituir una comisión y comenzar a trabajar en un sistema de la UNER que refleje, contenga, integre todas las experiencias que hay en las distintas facultades. No necesariamente cuando hablamos de distancia, uno se imagina, no viene nunca a la universidad. No se refiere a eso, sino se refiere que, sobre todo en la época actual, aprovechar qué contexto es el que más favorece, para que, por ejemplo, un alumno pueda desde su casa seguir las clases, resolver los ejercicios, y que se acerque a la universidad en las instancias que realmente sean provechosas. Pero puntualmente tiene que ver con una nueva opción pedagógica que intenta, sobre todo, llegar a todas las personas. Eso es muy ayudado por el acceso a través de entornos y plataformas a través de Internet. Hay muchísimas localidades de nuestra provincia, muchos departamentos, muchas ciudades, muchos pueblos que no tienen acceso a la educación universitaria hoy. O que si lo tienen, lo tienen a un costo altísimo para las familias, porque implica el desarraigo de los jóvenes de su localidad. Difícilmente vuelven después a las ciudades más pequeñas, y esto es un costo enorme. Yo vengo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la provincia de Santa Cruz, cuatro ciudades que tienen las sedes, las unidades académicas, y hay 14 localidades que no tienen unidades académicas. Y entonces allá se generó un sistema de educación a distancia muy particular, donde los estudiantes viajan, viajan un día y van a esas localidades a recibir clases presenciales y después siguen virtualmente en sus localidades. Se pueden quedar en sus pueblos, en sus ciudades, y bueno, genera esta situación que es súper interesante y que también responde a una demanda que tienen esas localidades en función de la democratización de la educación superior. Gracias por ver el video.